... Les dije que el personaje que me iba a traer la invitada de esta semana iba a ser una persona que ustedes quieren mucho que lo adoran, que lo aprecian, que lo veneran yo no voy a seguir hablando de... dándole tanto elogio a la persona que es porque cuando yo se lo mencione se lo mencione, ustedes van a saber quien es estoy hablando de Rafael Corporán de los Santos Rafaelito como cariñosamente le llamamos todos los que lo queremos y sus amigos de infancia, los viejos, los jóvenes todos le decimos a Rafaelito Rafaelito ¿cómo estás? Los que tienen la cabeza blanca, los que no la tienen blanca, los que se tiñen No, yo me tiño Y yo también De blanco Y yo de negro Rafaelito Yo te quiero hacer una pregunta que la tenía en mente desde que yo sabía que tú venías para acá Una vez en la puerta del canal 4 aquí donde estamos hoy estaba yo hablando con Alberto Bertrán Que en paz descanse Que en paz descanse Que en paz descanse En eso pasa un dulcero con su campanita y su cosa ahí arriba Y Bertrán le dice Ven acá muchacho Préntame esa caja Y yo vengo ahora Se puso la caja y salió para adentro del canal Cuando vino de allá para acá Vino con la caja vacía Lo había vendido todo Le entregó el dinero al muchacho El muchacho se fue Y me dijo Que él había sido dulcero Que había sido bollero O sea Él trabajaba con los güeyes En los cañaverales Con unas carretas Y una cosa de esas Y yo pienso Que es muy bueno Contar ese tipo de historia Cuando ya Bueno Desde el punto de vista artístico Estaba en la cúpida En ese momento Alberto Bertrán era una figura Yo digo Ernesto Quiñones Que lo que comenzamos Lo que tenemos Es una posición En la sociedad Y en los trabajos Donde nosotros estamos Y que hemos comenzado Lo que es la clase media Hacia abajo La clase media Es muy bueno Hacer la historia Yo tengo entendido Que tú fuiste de eso también Tú comenzaste Muy jovencito A tener problemas Como todo lo que Éramos de la clase media Va Primero Quiñones Muchísimas gracias Por darme Esta brillante oportunidad Siempre Cada vez que tengo tiempo Te veo Y yo siempre decía Algún día te quiero Cuando me vamos a invitar Y voy seguido Y no me hiciste esperar Porque me Me invitaste No solamente ahora Me gustaría que el tiempo perdido Que no ha sido perdido Lo recuperemos Invitándome Cuantas veces tú quieras Muchas gracias Mira yo tuve el placer Yo era un niño Y Alberto Bertrán Vivía en la calle Licey Esquina Francisco Enrique C. Carvajal En Villa Francisca Y su esposa se llamaba Carola Cueva Cantante Se expresa De toda la vida Y Beltrán Ya venía de haber agotado Varias temporadas En Cuba Si Y venía de De ser un artista Como dice Abacito Mateo Uno de los artistas Más completo Y que más llenó Las inquietudes De la época Alberto Bertrán Y Alberto Bertrán Yo recuerdo Cuando peleaba Con Carola Carola Cueva Carola le cogía Toda la ropa De Bertrán O los dos o tres Pantalones que tenía Y se lo brindaba De un clavo En el poste de luz Carola Cueva Bertrán Fue un gran artista Pero aparte De ser un artista Fue un gran amigo Si Yo me traté mucho Con Bertrán A través de Josito Mateo Correcto Que eran compañeros De cuna Nosotros nacimos Muchos años después Y yo había roto La cuna Y yo mucho ¿De por qué tú? No tanto Pero en eso No te metas No es verdad Nosotros somos Carola Cueva Si No no Lo importante No es Si somos o no somos Lo importante Es que seguimos siendo Si eso es verdad Yo siento una gran estimación Porque tengo un gran respeto Y es recíproco Porque sé que tú también Me has manifestado siempre Ese cariño Que yo lo llevaré siempre Hacia ti Y a tu familia Muchas gracias Yo estoy a tu orden Ya te hablé de Carola Cueva Y de Alberto Bertrán Él vendía dulce Y yo nunca vendí dulce Si Yo vendí de todo Menos dulce ¿Qué tú vendiste? De todo Pero ¿Qué es de todo? Maní Maní ¿Tú fuiste manicero? Fui manicero Y aparte de ese manicero Yo estaba en la escuela Perú Por la tarde Y en la noche Y la 27 de febrero Se llamaba En la 27 de febrero En la 27 de febrero En la 27 de febrero En la 28 de febrero En la 28 de febrero Se llamaba en esa época La escuela Perú Cerca de la cabeza del puente Sí, sí Y De madera De madera Sí, de madera De tres pisos Oye, ¿tú te acuerdas de eso? Oh, claro Tú estabas un carajo Bajando que daba mano izquierda Bajando que daba mano izquierda Sí, exacto Y aquí para allá Y entonces Ahí pues Yo hice mi primera opinión Ahí yo fui Del quinto para adelante Yo estuve en la escuela Perú Y Recuerdo como ahora Todos los Los vecinos Del barrio de mejoramiento social Que era donde estaba La escuela Perú Y Nada Hemos venido haciendo Haciendo todo Pero honradamente Sanamente La sociedad dominicana Se ha dado cuenta Que Aquí habemos personas Que solamente Lo que hemos hecho Es trabajar y servirle A este país Correcto Tú Me dices Me dices Que te hiciste bachiller aquí No, en la escuela En la escuela En la mujer número de otro ¿Aquí? Yo soy del sexto En la escuela Perú Ok Entonces tú eres capitaleña Totalmente ¿Dónde tú naciste? Yo nací en Galindo ¿Galindo es? Galindo Estaba detrás De la escuela Perú Ah, ok Galindo Ok, ok Te hiciste bachiller Me hice bachiller Lejos de número de otro ¿Ahí fue que tú entraste A la Dominicana? No, yo entré Como estudiante No, no, mucho antes Mucho antes Yo entré a la Dominicana Con don Francisco Álvarez Almanza Pipí Don Pipí Don Pipí Correcto Y Brie Water Que daba inglés Brie Water Porque la Brie Water Sí Porque la La virtud que tenía El general Petán Era que el que entraba aquí Salía sabiendo De todo un poco Aquí no se perdía tiempo Y toda la persona Que de una u otra manera Tuvo la honra Y la suerte De pasar por aquí Como nosotros Pues tenemos eso De orgullo Tenemos eso Como un premio Del mismo Dios Y nada Nosotros somos De la gente Un grupo de personas Que al que no le damos Tampoco le he quitado ¿Quién eran los compañeros Tuyos de la escuela De locución? Estaba Vigilio Ortiz Uno que era Hermano Clodoveo En ese entonces El director de la escuela Locutora Era Tena Reyes Jorge Tena Reyes Ahí estaba Lope Brachi Pero Lope Brachi Yo llego ya Con Lope Brachi Haciendo locutor a prueba Estaba José Estaba Rodriguito Que escribía El Suceso de Hoy A mi siempre me tocaba Un papel ¿Tú llegaste a trabajar En El Suceso de Hoy? Sí, ahí fue Yo me inicié En radio En radio En Radio En El Suceso de Hoy Yo siempre era Ahí el tigre ¿Tú no fuiste compañero De Peña Gómez? Sí Pero no ¿Como estudiante? De escuela Y de estudiante En radio y televisión Sí Peña Gómez Era profesor O era alumno De La La profesora Josefina Pimentel Bobes De San De 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 San Cristóbal Y yo Y Peña Gómez Yo recuerdo Estando yo en la escuela El director En ese entonces De la escuela De locutor Era Contín Aibar Con Pedro Y para Tú tenías que tener Nociones Solamente de los idiomas Sobre todo El idioma inglés Y yo recuerdo Que Que le dieron A Peña Gómez Mira aquí Peña Gómez No quiere Prieto Ahí ¿Cómo? Pero hoy Tena Reyes No, pero que Tena Reyes No salió el aire Tena Reyes Lo que era director De la escuela Y Bubito Bubito era un indio Pero yo Y Peña Gómez Y Bribote Bribote Peña Gómez y yo Éramos negros de verdad Yo era negro oscuro Indio oscuro ¿No es Rivera? Rivera Batista El profesor Rivera Batista Un delivio Profesor Me dijeron que lo viera usted Agajando un hombre Me dijo Pero por el cuello ¿Usted con el Rivera? Sí El gran Rivera Batista Un maestro de maestros Sí, es verdad ¿Te graduaste aquí En la escuela de locución? Sí, yo llegué hasta el séptimo Cuando mataron a Trujillo Yo tenía el séptimo grado Aquí en la escuela Yo recuerdo que El sábado siguiera Los dos sábados Los cuatro o cinco sábados Para matarlo Petán tenía Los cordilleros De la frontera Los cuscullos De la cordillera Yo recuerdo que yo estaba En la escuela Yo cargaba saco En la manicera Y entonces estaba loco ¿Pero en qué tiempo Era que tú cargabas Saco en la manicera? En el año ¿Antes de estar en la escuela? ¿Antes de ser que batillera? No, no, no ¿O después de eso? ¿O junto con? Cuando yo estaba En la escuela de locutores Yo trabajaba en la manicera En la escuela Y yo El horario era muy fuerte Porque era un horario De nueve de la mañana A una de la tarde Y de tres a cinco Entonces yo tenía que trabajar De día En la manicera Entonces yo lo que hice Fue que cambié mi turno De trabajo Que era De doce de la noche Que era Había tres turnos Uno De ocho de la mañana A cuatro de la tarde Otro de cuatro de la tarde A ocho de la noche Que era el más Y otro De ocho de la noche A ocho de la noche De ocho de la noche No Uno de doce de la noche A ocho De doce a ocho Que era el turno Que todo el mundo pagaba Para hacerlo Y yo pagaba Para hacer ese turno Porque yo entraba aquí A las nueve de la mañana A la escuela de locutores Salía Yo vivía en Villaconsuelo Salía de aquí A la una Comía algo en Villaconsuelo Volvía aquí a eso Era una hora y pico Y luego entonces Yo salía de aquí A las cuatro de la tarde Entonces yo cambié Mi turno Cambié mi turno Para trabajar En la manicera Y lo único Para ese turno Era Cargazaco Que era un turno De ocho de la noche A ocho de la mañana Que era el más malo Porque son las últimas horas Del día anterior Y la primera Que comienza Y el pesado Era muy pesado Entonces yo Conseguí Hicieron una Con los Cucullos La cordillera Hicieron en el centro En el nightclub Un encuentro Víamos a estar Trujillo Víamos a estar Trujillo Y yo estoy hablando Del año 61 62 Era un muchachón Entonces Yo recuerdo Que yo fui Pero entré de ahí A la fiesta Había que tenía una entrada Pero yo no tenía la entrada Entonces me dijo Rivera Batista Los Cucullos En el ascensor Y cuando suban Tú también subes Al cuarto piso Que es donde está El nightclub Entonces cuando entramos Cuando llegamos Yo veo que todo el mundo Está entrando Cuando está preguntando El tipo No tú eres De Cotuí A cada uno Yo vengo Yo soy Trujillita Yo vengo de Cotuí Yo soy Trujillita Y vengo de Santiago Rodríguez Yo soy Trujillita Y vengo del Ceibo Yo soy Trujillita Y vengo de La Romana Y yo que estoy oyendo la cosa Me dijo Yo soy Trujillita Y vengo de Villa Altagracia Pero cuando entro Así de Villa Altagracia Yo tenía que tener Una identificación Para poder ocupar mi mesa Claro Entonces yo Yo soy Trujillita Y vengo de tal sitio Y cuando paso No encuentro la siente La siente Entonces entra una señora Una señora muy mayor Ella Con un hijo pequeño Entonces yo Me senté al lado De la vieja Como que era hijo de ellos Era el novio de ellos Sentaste a ese muchachito A la piel La cuestión es Cuando fuimos a entrar El nightclub Que digo De donde yo soy Pues me permitió Hablar con Petán Era en el nightclub Ok Ok General Estaba Trujillo Estaba todavía La fiebre Y estaba todavía La incertidumbre De Trujillo Ok Todavía los Trujillos Estaban aquí Habían ya Todos los Trujillos Ok Ahí es donde yo Comienzo a trabajar En el suceso de hoy Después que matan a Trujillo Ok En el suceso de hoy Entonces yo recuerdo Que cuando yo Cuando yo Entro Logro entrar adentro Pero entonces No pueden No pueden En una silla Porque todas las sillas Tienen Su delegación En nombre de la provincia En nombre de la provincia La cosa Yo soy de Salcedo Yo soy de La Moca Y andaba en silla de ellos Entonces yo dije De Bonav No me acuerdo Exactamente Pero cuando llego No encuentro la silla Pues sentarme Entonces me paré En la barra Del Del night club En la barra Y me empecé a tomar Un trago ahí Un trago no Un trago de refresco De algo así Y entró El ¿Cómo es? El pana Un tipo le tenía pana Que vendía carne aquí Un jabao él Si, si Yo sé quién Que le decían Don Carne Don Carne Que prestaba Que guardo Un chupasaje Un chupasangre De la época Si, si Don Carne Don Carne Si, entonces nada Los músicos Vivían cruzando En general ¿Usted lo gustó? No señor Yo muy respetuosamente Lo que quisiera Que usted me dé una oportunidad Yo entonces Comienzo a cargar Salgo en la manisera Yo era solando lata De noche Entonces pienso En la manisera de noche Y a las 12 de la noche Salgo a las 8 Vengo en una atómica De allá Aquí a la San Martín Y en una bicicleta atómica Yo tenía Y de aquí entonces Voy a duerme un poco Para ir a la manisera Otra vez Vengo a la escuela A la escuela Hago mi horario en la escuela Y de noche vuelvo a cargar saco Entonces Él llamó a Santa María Y yo le gustó Una subvención Santa María Santa María era el director general De radio y televisión De la Udmica Abraham es Santa María De Mauricio De Mauricio Entonces Yo le dije Lo que usted me ayuda General Yo no puedo seguir cargando sacos Porque no puedo estudiar No sé La cosa no me entra en la cabeza Entonces yo a Santa María Que me dio una beca Y me dio una beca De 60 pesos Que era lo que pagaban aquí Mucho dinero Y después de esa beca Pues ya El camino Lo tenía que hacer yo ya Sí, claro Yo seguía haciendo Lo que podía hacer Pero Abrí el camino Porque si no Yo no podía trabajar Yo tenía que trabajar O cargar mi saco O una beca Para poder seguir trabajando Correcto Señores Este Ustedes oye Hablar de Corporán De Los Santos Que con Con unas redes Que tuvo unas redes De radio Eh Un programa kilométrico De la televisión Que es millonario Que no es millonario La gente dice de todo No, pero te falta una cosa Pero que eso es llave tuyo Espérate Dime eso Porque eso es lo que yo Lo voy a ver con mis hijos No, porque lo que yo voy a decir En realidad Es que cualquiera Piensa o cree Que se ha ganado Todo lo que pueda tener Tan fácilmente Señores Oigan lo que está diciendo Corporán De Los Santos Cargasaco Manicero Eh Amaneciendo Trabajando Ganando 60 pesos Eh Con una madre Que no hemos hablado de eso Que para poderle Eh 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 Darle el sustento De O sea La comida Y esa cosa Tuvo que planchar Que grabar Que fregar Todo eso para que le peguen Dos pesos Esa es la vida Esa es la realidad De ese señor Que hoy puede estar muy bien Pero que comenzó Comenzó como todos Lo que eran O somos De clase media Para abajo Voy a continuar Eh Dentro de un momentico Le voy a pedir permiso A Rafaelito Para que nos permita No No Pero desee algo Ah Quiñones Sigue Quiñones Sigue Ay ¿Sabía usted que los elefantes Son los únicos animales De la creación Que afortunadamente No pueden saltar Sigue 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 Gracias.